Hola a todos, soy Slymy y acá estamos en este video en el que les voy a enseñar lo que me pidieron por el último video donde hice el domo que es como usar esta herramienta que usaremos en la chita de madera y se llama WordEdit yo lo voy a enseñar para la versión single player, después tenemos la versión multiplayer que es un poco más sencilla de usar ya les voy a enseñar por qué, la versión servidor, simplemente por esto, porque yo al tener que seleccionar, ven que ahí rompe al seleccionar, yo quiero seleccionar, vamos a hacer con esto, supongamos que yo quiero seleccionar este bloque de cobblestone entonces si yo lo selecciono con el click tenemos que hacer dos puntos para seleccionar un cuadrado por ejemplo vamos a empezar con esto del tutorial que sería lo básico, yo supongamos que quiero pintar de esta zona a esta zona o sea, todo este cuadrado así, lo quiero de piedra normal entonces, yo tengo que seleccionar este punto y este punto que va a abarcar, vamos a elegir otra cosa este punto va a abarcar este, este bloque, este bloque, este bloque, este, este, este y estos cuatro del medio al seleccionar los dos puntos de cobblestone se va a marcar este cuadrado entonces yo tengo que seleccionar dos, uno con clic derecho, uno con clic izquierdo lo que yo puedo ir es seleccionar desde lejos y seleccionar el punto así y el otro punto así, ven, y ahí abajo sale, acá abajo sale, first position, set, y es esta posición y la segunda es este ahora, si yo lo hago desde acá, desde cerca, lo que pasa es que yo al cliquear esto me va a seleccionar ese bloque abajo, porque el de arriba se va a estar rompiendo por, ven, fíjense la, este número, 54, si yo selecciono acá queda 55 si yo vuelvo acá, debería ser 55, pero el 54 podemos seleccionar el de abajo entonces, uno de dos, o lo selecciono desde lejos, esto no pasa en el multiplayer porque al seleccionar acá se selecciona este bloque ahora, uno de dos, o yo lo selecciono desde lejos, o lo que puedo hacer es poner otro bloque arriba clickeo, y me va a estar seleccionando ese, ven, miren si yo pongo un bloque arriba, acuérdense que esto era 55 era 55 si yo estuviera seleccionando este, ven, me queda 56 si yo selecciono desde acá, rompo y queda 55, me marca ese así que bueno, son eso, y ahora ponemos por ejemplo, set 1 que es la stone, y me marca todo esto bueno, les voy a empezar a enseñar algunos comandos de los más importantes de los que más me parecen como de lo que serían para construir bueno, yo ya generé una estructura acá lo que vamos a aprender ahora son los comandos básicos entre ellos vamos a seleccionar las dos puntas como seleccionando para setear vamos a setear, set 1 ven, tenemos un muro así y nosotros queremos volver a como estaba antes porque nos equivocamos ponemos barra, barra, 1 y vuelve a como estaba antes esto, en este caso, no sería nada útil porque de último lo hacemos de vuelta pero cuando tenemos copiado una estructura gigantesca no creo que quieras romper mil bloques con la manito para deshacer una cagada capaz que copiaste un círculo donde no tenías que copiarlo se te rompió una estructura que te costó 3 días hacerla y no creo que la quieras volver a hacer así que es bastante útil yo lo que hice es dejar este borde de otro color para poder ver las diferencias imagínense que queda este bloquecito así y al rotar no notaríamos nada así que bueno, lo que vamos a hacer es seleccionar las dos puntas como estaba antes y lo que vamos a hacer es barra, barra, copy y copiamos esa estructura que está ahí una vez copiado esto lo que tenemos es, digamos que la tenemos en la memoria este cosito y lo tenemos hasta que copiemos otra cosa entonces lo que podemos hacer una vez copiado esto a ver donde está el sol se está escondiendo barra, barra, time, set, day barra, barra, una sola time, set, day me está jodiendo time, set, 1 entonces lo que vamos a hacer con esto es copiarlo pegarlo en otros lados rotarlo supongamos vamos a hacer esto lo que les conviene hacer para copiarlo para copiar no es copiarlo desde tan lejos sino marcarse un punto para copiarlo por ejemplo yo lo quiero copiar desde acá ven, justito desde acá porque si no ahora van a ver por qué si yo pego esto barra, barra, pastes para pegarlo ven como queda queda a mucho lugar de distancia entonces yo tengo que estar mucho tiempo viendo supongamos que yo lo quiero poner justo arriba de ese entonces vamos a ver si ahí estaría bien pastes, no ven, se pega en cualquier lado entonces yo tengo que estar mucho tiempo fijándome hasta que queda arriba es uno más atrás y uno más acá ven vamos a estar mucho tiempo así es uno más al costado ahí acá debería estar bien ahí está y recién ahí lo conseguimos en cambio si nosotros cuando copiamos esto lo copiamos desde acá por ejemplo barra, barra, copy lo único que tenemos que hacer es poner un bloque ahí y lo pegamos acá pastes ya está arriba ven mucho más sencillo mucho más sencillo y por qué es esto porque te copia te copia también el aire ven todo esto nosotros habíamos parado más o menos por acá y nos copió toda esta línea de aire entonces al pegarlo nos copia obviamente toda esta línea de aire y también se pega el aire en cambio si yo copio justito desde acá como ven el siguiente bloque es este entonces me va a copiar directamente esto espero que se haya entendido ahora lo que tenemos que hacer vamos a ver nosotros queremos ponerlo ahí ahora entonces vamos a hacer barra, barra, rotate 90 y al rotarlo a 90 grados ¿qué va a pasar? se va a pegar de esta forma entonces lo que nosotros tenemos que hacer es venir acá nos paramos en el último bloque como hicimos antes y lo pegamos ven, ahí quedó y así vamos armando nuestra estructura ahora lo que nosotros tenemos es el barra, barra, flip y la dirección bueno, barra, barra, flip ven bueno, justo esa dirección no se puede porque es south-est ven la marqué para allá en diagonal y esa no se puede pero nosotros lo seleccionamos para allá y le ponemos barra, barra, flip y lo que va a pasar bueno que voy a dar flip ahora así ahí ya y ven se ha roto como ven esta cosa naranja por eso dice las cosas naranjas lo que pasó es que esta cosa naranja estaba de este lado y el poner flip se dio vuelta o sea es como un espejo ¿se entiende? si yo ahora le pongo barra, barra, flip para allá lo que va a pasar es que al pegarlo ven bueno ahora queda igual porque lo marqué mal pero bueno ¿se entiende como es la idea? si tenemos que apuntar para el lado contrario y se va a transformar en espejo ven si yo yo lo había mandado para allá y el naranja estaba apuntando para allá por lógica este comando no lo uso mucho barra, barra, flip por lógica ahora debería estar como estaba antes ¿no? paste ven ahí está se copia en espejo ahora supongamos que lo que queremos es trasladar este conjunto de bloques que supuestamente vendría a ser un castillo imaginamos que es un castillo lo queremos trasladar a otro mundo o sea lo construimos en este flat graph para tener más libertad de construcción y todo eso sin romper terreno y ahora lo queremos trasladar a un mundo normal entonces lo que vamos a hacer es seleccionar las dos puntas como estaban antes nos venimos al extremo que nosotros queremos copiar para que se nos haga más fácil el pegar lo copiamos bueno a veces se bubea ven yo estaba clickeando ahí no se clickeaba tienen que clickear otro bloqueo al lado y se va a desbubear bueno lo mismo con este ahí está bueno entonces lo que nosotros podemos hacer lo que tenemos que hacer ahora es copiarlo y vamos a poner una vez que lo tenemos copiado ya nos podemos alejar tenemos en el punto que nos conviene copiar y lo que vamos a hacer es schematic save mce y le ponemos un nombre muro le voy a poner entonces nosotros tenemos este comando acuérdense schematic save acuérdense de todo esto mce quiere decir minecraft edit que es el formato de el formato que utiliza wordedit para para reconocer a las a las ¿cómo se llaman esto? es schematic no me sale como es en castellano bueno lo que sea le damos click y se graba muro save ahora lo que vamos a hacer es ir a otro mundo bueno yo lo que hice fue venir a la sala de inventos recién recién la abrí porque como ven se está cargando todo esto y acá en la sala de inventos lo que vamos a hacer es barra barra si nosotros ponemos paste obviamente no se va a pegar nada entonces lo que nosotros podemos hacer es schematic schematic load y ponemos el nombre de la schematic que teníamos y ahora lo que vamos a hacer es barra barra paste y como ven tenemos acá nuestro muro como ven lo trasladamos de muro de mundo y así podemos trasladar lo que querramos un castillo una casa o lo que quieran de un mundo a otro sin necesidad de utilizar programas externos acuérdense que no traten de trasladar una cosa si nosotros tratamos de trasladar algo tan grande como esto si no tiene una computadora muy buena les va a crashear el juego y posiblemente no se les abra nunca más el mundo si trasladan cosas muy muy grandes es muy probable que el mundo no se les abra nunca más se les crashe aún así teniendo una buena computadora bueno eso es probable que el mundo crashe se les cae el mundo no lo pueden abrir nunca más como cuando ponen cajas enormes enormes de TNT y explota todo que se rompen muchos bloques y muchos cambios crashea el mapa porque no lo soporta el juego y bueno crashea y no lo pueden abrir más vamos al mundo de antes bueno ahora les voy a enseñar un comando que me olvidé de enseñarles antes que va con el undo es la contra del undo o sea el rehacer digamos supongo que le ponemos esto lo queremos le ponemos ahí y nos confundimos y le tiramos undo y después dijimos no queda mejor de ese y para no volver a poner el comando tiramos redo y tiramos eso igual sirve más para ven se entendió a ver vamos a nosotros ponemos set quad 5 y decimos no de stone queda mejor le tiramos undo para volver atrás y decimos uh no me confundí esta parte iba de coso y en vez de tirar el barra set 5 de vuelta tiramos esto igual sirve para cosas más grandes no solamente para esto no solamente por un set sino por ejemplo nosotros construimos un re castillo y le hicimos algo gigante en el medio y le tiramos undo se borró todo y decimos no la puta madre esto no lo quería borrar va a estar 4 horas para construirlo de vuelta y bueno le tiramos el redo y volvemos y rehacemos para adelante así que bueno el redo no lo vas a usar mucho igualmente más el undo pero bueno vamos por algo tiras el undo así que bueno vamos a más comandos bueno ahora les voy a enseñar uno de los comandos que básicamente serían los que más uso para las construcciones y eso por ejemplo el stack barra barra stack y nosotros vamos a poner el que se yo 5 y lo que va a hacer es ven te destaquea el mismo bloque muchas veces esto es muy útil para hacer murallas ahora les voy a mostrar cuando teníamos el otro servidor bueno cuando teníamos un servidor nosotros habíamos hecha las murallas de esta forma y la verdad que nos salvó la vida porque si no hubiéramos estado 4 años haciendo murallas así que vamos a hacer así supongamos que esta vamos a hacer uno más así supongamos que esta vendría a ser la muralla y lo que vamos a hacer es seleccionar así seleccionamos acá siempre para que este cuadrado ven esto funcionaría como un cubo normal así seleccionando lo que vamos a hacer es esto y ahora lo que hacemos es ponerlo para la dirección que nosotros queremos y le ponemos stack que se yo 20 por ejemplo y ahí como ven tenemos hecha una muralla bastante fácil y en un toque sacamos una muralla así que es un comando muy útil esto lo construimos a mano vamos a poner un perro bueno después también tienen otro comando que si quieren eliminar algo que es bastante grande y les da paja eliminarlo a manito lo que pueden hacer es lo siguiente seleccionamos así así barra barra set 0 0 es aire y se borra ahora vamos a poner time set 0 porque esto time set 0 y hacemos de día y bueno les voy a enseñar otro comando ahora por ejemplo construimos esto acá y decimos no quedaría mejor un bloque más allá seleccionamos y le ponemos barra barra move mirando para el lugar que nosotros queremos y ponemos así y si nosotros ponemos vamos a tirar uno si nosotros ponemos barra barra move barra barra move 1 u el u es de up y se va a mover uno para arriba lo mismo con la d de down o si no escriben toda la palabra up o down y bueno después seleccionando mirando para el lugar que nosotros queremos antes se podía poner en diagonal no se ahora si se puede no ya no se puede antes supuestamente se podía ahora creo que no bueno en alguna versión se podía yo me acuerdo de si que se podía mover en diagonal y se movía un bloque para se movía por ejemplo si yo marco para allá se va a mover a ese bloque pues un bloque para allá y un bloque para allá algo así se podía hacer antes ahora no se por qué después tenemos por ejemplo queremos reemplazar todo esto por 1 reemplace 35 que es el número de la lana por 1 y ahí se reemplaza todo es como hacer el set pero esto sirve más que nada para ahora les voy a mostrar bien para que sirve esperen un segundo que construyo una cosita suponiendo que nosotros tenemos este dibujito y lo que queremos obviamente sería algo muchísimo más extenso y más grande con paredes y todas esas cosas y suponemos que nosotros queremos cambiar solamente la madera suponiendo que es un dibujo mucho más grande pues esto bueno lo cambiamos a mano pero suponemos que queremos cambiar la madera por piedra normal entonces lo que hacemos es seleccionar los dos extremos que abarquen todo el cuadrado y ponemos replace 5 que es el número de la madera por 1 ven y se reemplaza solamente eso y todo lo demás no si nosotros hubiésemos puesto un set barra barra set 1 lo que pasa es que se transforma en un cuadrado para esto es útil este comando es uno de los comandos más útiles ahora barra set 24 y chau los últimos dos comandos de esta parte digamos el tutorial que es de mover y todas esas cosas son el expandir regiones nosotros vamos a seleccionar esto así y lo que hacemos es por ejemplo nosotros queremos seleccionamos esto y queríamos seleccionar también el bloque de atrás y para no tener que volver a aceptar la selección esto sirve más que nada para por ejemplo supongamos que yo quiero seleccionar esta última capa del suelo y la que está abajo o las tres que están abajo entonces yo lo que hago es seleccionar este bloque supongamos que es vamos a seleccionar así para ser más fácil supongamos que de esa región ese cuadrado yo quiero seleccionar la capa esta de acá arriba y las dos que le siguen entonces para no tener que andar rompiendo pues si no yo tendría que agarrar y romper acá ir hasta abajo y seleccionar o sea de esta forma supongamos que queremos seleccionar hasta esta capa yo tendría que venir hasta acá para seleccionar obviamente esto es un ejemplo debería ser un lugar mucho más extenso bueno lo que nosotros hacemos es apuntar para abajo expand 2 y expandimos la región 2 bloques para abajo ahí es el 50 pero se expande en 2 entonces set 1 y lo que vemos es que se juntó eso y ven las dos capas que queremos seleccionar bueno se seleccionó una más porque estaba en esta y se expandió 2 para abajo bueno está bien quería seleccionar 3 así que seleccionamos y expandimos la región las veces que queremos ahora le tiramos 1 y esto se va a deshacer vamos a rehacer esto ahora supongamos que lo que nosotros queremos hacer es un cuadrado una casita y entonces lo que vamos a hacer para no tener que ir haciendo todo esto ven así lo que nosotros podemos hacer el word nos facilita la vida y lo que hacemos es seleccionar los dos extremos ahí está y lo que vamos a hacer es poner barra 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 walls y le ponemos el bloque que nosotros queremos ven y ahí se forma esto ahora si nosotros queremos hacerlo más alto es barra barra wall 5 y en el segundo lugar ponemos 5 ah no no era así nosotros para hacerlo más alto lo que tenemos que hacer es así seleccionamos el otro punto ahí el punto 1 lo seleccionamos donde nosotros lo queremos el otro ahí o lo que podemos hacer es expand ya aprendimos el comando de ese antes así que lo vamos a usar seleccionamos esta del lugar vamos a hacer más fácil para no tener que mirar el cielo barra barra expand 5 up se expande y ahora lo que hacemos es barra barra walls 5 y tenemos un cuadro más alto bueno les voy a mostrar los dos comandos que son con el agua y la lava por ejemplo este ven que el agua la tenemos toda así y bueno acá sería fácil le ponemos todos los bloquecitos hacia el costado una más ahí y se pondría normal pero lo que queremos ahora suponiendo que estamos en un mar super gigante en un mar super gigante y lo que queremos es que toda el agua quede quietita entonces nos ponemos en el bloque de agua y lo que ponemos es barra barra fix water y el radio que nosotros querremos le pondríamos como 50 para que se fixe de todo ven como queda ahí está perfecto con la lava creo que pasaba lo mismo no me acuerdo pues este comando no lo sé mucho existe o no existe muy bien muy bien que memoria y ahí está y ahora suponemos que nosotros nos queremos sacar la lava y el agua porque este comando funciona tanto para la lava y para el agua es el mismo comando barra barra drain 50 y lo que va a pasar es nada porque no estamos parados en ningún lado barra barra drain drain 50 y ahí está y se va la lava y lo mismo con el agua barra barra drain 50 y se va el agua es depende del lugar donde estemos parados hay muchísimos comandos más pero no nos vamos a extender a tantos solamente les voy a mostrar el último que es quizá el que estén esperando por lo que había hecho del domo y lo que vamos a hacer es el siguiente barra barra miren si nosotros ponemos seal así lo que va a crear es eso así no lo quería pero bueno así lo ponemos 10 por ejemplo lo que nos va a crear es un círculo de esta forma ese es uno de los comandos que les quiero mostrar ven tenemos un círculo bueno círculo hecho minecraft obviamente no es muy circular pero bueno y ahora lo que nosotros podemos poner es a cualquiera de estos comandos que les voy a enseñar si nosotros le ponemos la hacha adelante lo que va a pasar es que va a quedar de esta forma miren ven queda vacío en el medio a cualquiera de los que les voy a mostrar ahora otro de los comandos que me había olvidado de enseñarles es el cuando nosotros pegamos algo nosotros por ejemplo tenemos esto de esta forma entonces nosotros seleccionamos este punto y este punto lo copiamos barra barra copy y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es por ejemplo lo queremos pegar si nosotros lo pegamos acá miren lo que va a pasar ven si yo lo pego acá barra barra paste lo que pasa es que se me borra todo el bloque porque copia el aire entonces para que no pase eso lo que yo tengo que hacer para que no pase eso lo que yo tengo que hacer es barra barra paste menos a ven y no se borra el bloque de aire y lo último que vamos a ver en este tutorial es el como hacer el círculo bueno en realidad ya lo vieron en el video anterior que subí de wordedit del domo donde enseñe a hacer el domo pero bueno ahora igualmente lo vamos a agregar para tenerlo en este tutorial también como se hace el círculo bueno ya lo vieron en el tutorial es bastante sencillo barra barra esfera esfera y tenemos bueno si no le ponemos esfera bloque lo vamos a hacer de 1 radio 5 y tenemos un círculo y estamos metidos adentro después hay una herramienta ¿era de este la herramienta? compás creo si mal no recuerdo no era de la essentials bueno era de otro plugin ahí está ahí tenemos la esfera bueno esto ya lo mostré pero igual y la esfera vacía hfr 15 ahí está y tenemos una esfera vacía y bueno este ha sido todo el tutorial faltan otros comandos como unos comandos que te permiten generar bosques o bueno vamos a mostrarles este agarramos un palito stick si mal no recuerdo era con el palito y bueno barra barra tree este me lo estoy agarrando de memoria ay no bueno no me acuerdo como era el comando igualmente les voy a dejar una lista de comando les voy a dejar la página donde se pueden descargar el el ¿cómo se llama? el plugin el mod mejor dicho o plugin si es que lo quieren hacer para Bookit para el multiplayer y ahí en esa en esa wiki de wiki no como se llama no me sale tema ahí está el tema o post de Minecraft Forum tienen todos los comandos que tiene este este plugin o mod en este caso así que bueno después si tienen algunas dudas de cómo instalarlo y eso díganme y hago un tutorial de cómo instalar el WordEdit si veo que hay bastante gente que lo está pidiendo y todo eso y el video tiene bastantes likes y todo eso y veo que les gusta que les gustó el video y eso hago un ¿cómo se llama? no me están saliendo las palabras hago un video explicando cómo instalarlo ahí está explicando cómo instalar el mod y el plugin hago un video en un mismo video les enseño cómo instalar la versión mod y la versión plugin de este excelente recurso para Minecraft modificador sería como un editor de mundo ahí está un editor de mundo in-game que eso lo hace mucho más interesante así que bueno después tiene otros comandos como los bruches que podemos crear círculos como estos pero haciendo así con el palito y otros comandos que los pueden probar ustedes mismos así que bueno en la descripción van a tener eso un like no me están las palabras like favoritos saludos y hasta el próximo video aquí se despide slime adiós y hasta el próximo video